Muy buenas a todos y bienvenidos a AIALVERTICAL. Yo soy el Abrazo del Vallo y hoy os quiero hablar de Today Weather, una nueva aplicación de climatología que tenéis disponible en el Play Store. Como estáis viendo, se trata de una aplicación con una estética muy cuidada. Simplemente tenemos que ir deslizando hacia abajo después de haberle dado acceso a nuestro GPS para que nos geolocalice y nos diga la climatología de donde estamos. Aparte de la temperatura, tendremos parámetros como la humedad, el índice ultravioleta, el punto de rocío, la presión, incluso la previsión para las próximas 24 horas o los 7 días, en función evidentemente de cuando lo miremos. Vamos a tener también información sobre la calidad del aire, de la lluvia, a qué hora se pone y sale el sol, incluso la velocidad del viento con una simpática animación de unos arbolitos. En la parte superior derecha podemos ir añadiendo diferentes ciudades a las cuales podemos acceder directamente deslizando hacia la derecha. En la parte superior irá apareciendo el nombre de cada ciudad. Y en los ajustes podremos configurar pequeños aspectos como la fuente de datos que nos dará los parámetros de nuestra ubicación, las unidades, el set de iconos y también una notificación que se puede quedar permanente en nuestra barra de notificaciones. Esta aplicación es gratuita y tiene elementos de pago de hasta 4,5 euros. En función de lo que necesitemos, si no nos importa ver un pequeño anuncio, un sponsor o un patrocinio en cada una de las ciudades que tenemos metidas, pues tampoco hace falta pagar. ¿Qué queremos quitar la publicidad? Bueno, pues pagamos con compras dentro de la aplicación y ya está. Decidnos qué pensáis de esta aplicación, si la utilizáis o si os vale con la que tiene el móvil. ¡Un saludo! Gracias por ver el video.